Buenas tardes amigos el día de hoy vamos a realizar un típico caldo de res guatemalteco por lo tanto voy a explicarles que son los ingredientes que vamos a utilizar y vamos a iniciar con los ingredientes que se le ponen previo al caldo cuando se pone a hervir la carne voy a utilizar cebolla, ajo, sal, concentrado de res o consomé de res como nosotros lo conocemos, tomate, cilantro, hierbabuena, voy a usar un hueso que es especial para caldo y voy a utilizar una carne que la conocemos nosotros como caña que es carne para picar y de las verduras que lleva nuestro caldo va a ser whisky, zanahoria, yuca, elote, papa, perulero y repollo esos son los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy porque estoy utilizando dos tipos de carne porque voy a agregar la segunda parte del vídeo el día de mañana que será nuestro salpicón de res típico también guatemalteco aprovechando que voy a hacer carne por eso mismo tengo hierbabuena acá que ya más adelante van a ver ustedes cómo realizo nuestro salpicón de res y para eso vamos a dar inicio colocando nuestra olla presto una olla de presión que vamos a ponerla a hervir con el agua vamos a poner el agua que esté muy caliente y para eso vamos a iniciar colocándole nosotros a nuestro caldo la cebolla vamos a colocarle la cebolla al agua el tomate si ustedes lo pueden ver tal y como está entero el tomate previamente bien lavado todo y le vamos a colocar el ajo y luego le vamos a colocar nuestra sal verdad de una vez al agua para que pueda empezar a agarrar sabor verdad el agua la carne que se va a hervir y eso vamos a a dejarlo hervir junto con nuestra carne que la carne como les decía es un hueso especial para caldo que tiene suficiente carne y da suficiente sabor el hueso a nuestro caldo le colocamos la carne a la al agua y también el pedazo de caña entero se va a ir así porque es más fácil para poderlo picar cuando ya esté y lo vamos a dejar ahí que hierva y ya más adelante les voy a explicar el proceso porque se deja hervir de primero porque razón porque en la carne viene a veces un poco para que saque todo la lo que no sirve la espuma que suelta la carne por naturaleza entonces eso lo sacamos previo a poder tapar la olla de presión ahí mismo cuando ya esté hirviendo van a ver el proceso porque yo agrego unas verduras y con eso lo tapo porque son unas verduras un poco duras entonces me gusta que queden muy suaves entonces ya más adelante van a ver el proceso cuando esté ya hirviendo la olla continuamos amigos y en este caso pues nos podemos dar cuenta que ya está hirviendo nuestra sopa de nuestro caldo de res entonces ya es momento de tapar la olla pero previo a eso quiero mostrarles porque se deja hervir porque en este caso estos impurezas son las que yo le retiro al caldo previo para que no salga amargo ni ni arruina el sabor tan delicioso el caldo de res y previo a tapar la olla yo coloco dentro de la misma unas verduras que son muy duras y que yo me gusta que queden muy suavecitas en este caso que es el elote estoy utilizando un elote criollo que es muy importante que sea el elote criollo verdad porque no utilizamos el elote amarillo porque razón porque es muy dulce entonces en este caso el el sabor que suelta el elote hace que el caldo quede un poco dulce por eso no me gusta utilizar el elote amarillo y también así mismo coloco la yuca que es una muy deliciosa tubérculo para poder degustar en este delicioso caldo de res pero la yuca es un poquito dura si no se coce adecuadamente entonces por eso aprovecho antes de tapar la olla que se quede junto con la carne para que quede un sabor delicioso ahora procedemos a tapar la olla y le vamos a dar un tiempo aproximado de 20 minutos para que podamos degustar nuestro delicioso caldo con la carne y las verduras muy bien cocinas bien en este caso ya está cocido nuestro caldo ya la carne y en este caso pues el tomate que nos sirvió para el sabor ya no tiene ninguna función ya cumplió su función entonces lo sacamos para que no nos moleste igualmente pues la cebolla que también ya cumplió su función de darle sabor al caldo también podemos extraerla para que no tengamos ahí de más la verdura que no de repente no es tan agradable al al paladar y ahora procedemos a colocarle la verdura que vamos a ponerle en este caso como les indicaba pues tenemos peruleros que se colocan los peruleros luego tenemos whisky que también lo colocamos dentro de la olla tenemos papa yo usé unas papas pequeñas que me gusta para poderlas dejar enteras zanahoria y por último dejamos el repollo que es muy rápido lo que se se coza el repollo y en este caso pues procedemos a nivelar el caldo con un poquito más de agua agua purificada y en este caso pues le estamos colocando un vaso más de agua purificada para que pueda hervir y procedemos a darle el sabor muy especial al caldo con el cilantro le colocamos unas ramitas de cilantro que únicamente lo que queremos es que le de sabor y luego procedemos a retirarlas y así mismo procedemos a echarle el concentrado de tomate con res o con sumé de res que nosotros lo utilizamos para poderle dar el sabor muy especial al caldo y ya casi pues está listo nuestro caldo vamos a dejar que hierva nuevamente para que la verdura se pueda cocer en este caso pues vamos a dejar unos 10-15 minutos que hierva en el caldo nuevamente para proceder a servirlo y ya verán al final pues como queda delicioso nuestro caldo de res acompañado con exquisita verdura y carne un hueso especial para nuestro caldo y procedemos a dejarlo hervir y ya próximamente pues lo voy a estar emplatando para que veamos como queda de delicioso nuestro caldo bueno amigos y así es como queda nuestro delicioso caldo de res podemos ver toda la verdura y podemos observar ya nuestro plato completamente servido con todas sus sopitas y sus guarniciones en este caso pues le vamos a agregar un pedazo de delicioso aguacate limoncito un suculento arroz blanco y toda la verdura que utilizamos y no hay como poder acompañar el caldito de res con un delicioso chiltépe así que a disfrutarlo y a ponerlo en práctica para hacerlo es una comida súper deliciosa típica guatemalteca espero les haya gustado mucho el día de hoy a seguir mi canal a darle like a suscribirse y a compartirlo con sus amigos para que podamos llevar a cabo más recetas así que un fuerte abrazo y bendiciones gracias